pues ahí está gabriel garcía márquez mi hijo que es colombiano pero no habla así como colombiano entonces yo no me lo explico será que pues es un hombre tan capacitado es un hombre tan estudiado tan letrado que se le fue quitando el acento este de los colombianos de medellín y de bogotá y de cartagena y todas estas ciudades y de cali todas estas ciudades colombianas que son como más populachera me entiende entonces pues garcía márquez se ha quitado el acento y la verdad es que a mí me encanta el acento colombiano mi hijo o sea yo vi toda la serie paul mil escobar gaviria y me encanta huevón pero bueno vámonos al corte ahorita regresamos no se despegue bola de verracos porque si se despegan yo le mato al papá la mamá al tío la prima vez más le mató hasta su abuelita y su abuelita ya está muerta voy se la desentierro y se la vuelvo a matar me entendió hueón hágale pues te decía vamos a estar aquí vamos a estar en enredados pero no va a ser juvenil ahora va a ser veterano enredados me acuerdo cuando el chamey me dijo que iba a marcharle y va a ser el el las cortinillas no sé habrán pasado con unos seis siete mundiales o más no sé las cortinillas van a ser ya cae la noche las estrellas brillan sobre tu ciudad aquí comienza en vieja en vieja dos vieja dos vieja dos suena bien suena bien hay que plantearlo con nosotros hasta los 67 años nos vamos a ir y